Muy bien arreglado, de arriba a los pies De mis celulares nomás traigo tres Bufanda, Curberry, mi lente es un gay Muchachas bonitas, nomás tengo diez En un restaurante, comiendo mariscos Comida italiana, allá en San Francisco La banda tocando con el José Torres Tirando por encima en todos los lugares Me miran llegar, en alfombra roca Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Ay no más José Torres, El Explosivo y Grupo Firme ¡Gracias! ¡Gracias!